hola muy buenas tardes hoy estamos ahora en el 3 de junio del año 2020 en esta ocasión pues les voy a compartir como cambio yo la cámara de mi bicicleta rodada 24 aquí ya quitamos la quitamos la llanta la tenemos aquí este en esta superficie tengo mi equipo para parchar tengo mi navaja multiusos eso es para ajustar el freno y vamos para el aire tengo bueno en este caso supongo yo que la parcheada que hice anteriormente se abrió porque estas cámaras son muy corrientes son hechas en china y este ustedes parche en una vez y de la misma parcheada se va abriendo más y más y más al grado de que ya no la pueden parchear porque está sumamente abierto ahí ya no se puede parchear total que es lo que vamos a hacer ahorita vamos a quitarla vamos a quitar la cámara ahorita vamos a hacer el procedimiento ahorita ya desmonté esta tuerquita que le ponemos aquí que ajusta la válvula con el ring y una válvula que una válvula una una tapita que protege del agua y del polvo la entrada de la del aire ponemos para acá en un lugar donde no se nos pierda en este caso voy a poner allí y este que sigue que sigue bueno a ver a ver a ver no se caiga como luego dice en el golpe avisa bueno entonces voy a hacer yo tenemos la herramienta y tengo estos dos pedacitos de estos pedacitos de un corta uñas que me sirven como como line para sacar la la cámara la llanta perdón bueno primeramente vamos a hay que marcar la llanta donde está ahí está marcada la marcamos con esto que es un repuesto usado y sacamos la cámara digo la llanta perdón y la cámara de este modo ah 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 ya quedó bueno entonces hay que marcar también la cámara por dentro hay que marcarla para checar de dónde está la púa o por dónde de dónde provino la la fuga del aire entonces vamos a marcar aquí listo pegamos la cámara mucho cuidado por si este azul es muy caro son muy corrientes listo no no que no 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 Bueno, les digo Ahorita ya me ensucié la camiseta por tonto Porque, ven aquí me manché de negro Porque esto es Chapopote, bien chapopote Resulta de que yo ya la había parcheado Por aquí, y se me hace que de ahí Está saliendo también eso del aire Ahorita yo la saqué Pero como ustedes se fijan Este es de un corta uñas Entonces, nosotros Para no lastimar la llanta aquí Hacemos de este modo La metemos así Y la hacemos así Porque si la hacemos del otro modo Así Se lastima la llanta y se abre Esta cejita se abre Y luego la llanta se daña Ya es por si hay que estar cuarteada Bien, está cuarteada de aquí Entonces hay que tener cuidado al desmontar la llanta Para que la llanta no No se dañe y nos dure más tiempo Porque pues estas llantas valen ya casi los 100 pesos También son de mala calidad Pero pues no hay nada mejorcito en el mercado Bueno, proseguimos El paso que sigue es Inflar la cámara Y checarla con un balde de agua Miren, yo Esta cámara Tiene poco que la compré No tiene ninguna parchada Ninguna parchada tiene Tiene poquito Entonces La primera parchada que le hice fue esta Aquí se ve Le hice una parchada Pero ya se me había Ya se me había dañado De ahí mismo De la misma parchada Se fue abriendo Se fue abriendo Y le puse otro Ahí se ve Donde le puse el otro parche Y ahorita Se Aquí Ponerlo en el balde Empieza a burbujear De ahí mismo ¿Ven? Entonces Quiere decir Que se está haciendo La herida más grande Pero como yo Esta cámara Tiene poco que la compré Voy a ponerle A un Otro parche Que van a ser tres Para tratar de usarla Un poco más Como ven ustedes Está enterita Está entera la llanta La cámara Perdón Y pues hay que Digo Hay que darle El máximo Aprovechamiento ¿Verdad? Bueno, en este caso Pues Ese es el detalle Que tiene Y ya nada más De ponerle el parche Y volverla a meter Continuamos Aquí se puede apreciar Donde están los dos parches Puestos Uno sobre el otro Resulta de que Aquí se Se abrió Y pues Al momento de poner El parche Este Tapó la Tapó la herida Pero Con el tiempo Se fue abriendo Se fue abriendo Y ya se escapó el aire Por debajo del parche Y puse otro Aquí se ve el otro Que puse Y ahorita voy a poner otro En este lugar Para eso Hay que Hay que lijar Para que esté áspero Aquí se pueda adherir Bien el pegamento Nosotros Ahorita ya le seque Con un trapo Y ahorita le voy a Estoy aquí Este Lijando Para que Para que la superficie De contacto Este más áspera Y se puede adherir Más Al parche Que le voy a poner Pero yo recomiendo El parche ese Que viene individual Porque he hecho La cala con nosotros Que es una laminita Pero esas Se me hace Que ya no No las hacen tan bien Como antes Se batalla más Y este Este que le pongo Se me hace a mi Más práctico Más aguantador Y pues Más mejor Porque no lo tienen Que estar cortando A la medida De todas maneras Yo como quiera La cámara La sumergí Por toda La sumergí aquí Para checar Que no tuviera Algo otro agujero En alguna otra sección Y así evitar Tener que Hacer el trabajo De nuevo Desmontar Y volver a montar A revisar todo De nuevo Las marcas aquí Son para que Por ejemplo Ustedes al sacar La cámara Y al marcarlo Aquí en la llanta Al checar Donde está el agujero Al agujero A que altura está Ustedes Van a revisar Que Que en la cámara Que en la llanta No tenga Una espina O un vidrio O algún alfiler En esa sección Donde Corresponde Con el agujero Donde está fugando El aire Porque si no Lo hacen Van a poner La cámara Y otra vez Se les va Se les va Agujerar Del mismo lugar Entonces Es recomendable Hacer estas marcas Para checar Ya una vez Este Haber localizado La fuga El agujero Checarlo Con la llanta Para poder Determinar En que lugar Está Y ver Y revisar Que no tenga Por ahí La espina O el vidrio O lo que Lo haya Lastimado La cámara Aquí también Les digo Estos productos Que hacen en China Son de muy mala calidad Aquí como se está Abriendo la llanta Ya Por eso Está toda cuarteada Pero te la venden Como si fuera De las buenas Bueno Ya estoy Ya hice aquí El detalle De estar Lijando Y ahorita Le voy a poner En cemento Voy a hacer Una pequeña pausa Compañeros Pues bueno Y aquí Ya le aplicamos El cemento Aquí ya Lo distribuí Y con Con mi Dedo santo Lo Lo dispersamos Ahí está Y vamos a esperar Un ratito A que se A que se seque Para este Para proceder A poner El parche Ya los tengo Los parches Ya me quedan Poquitos Vamos a ver Una maniobra Aquí Estas son las partes Que les digo Son de los Que venden Ahí En el mercado Venden De estos Venden Una rista Como de Treinta Deintitantos Según Compren De quince O de treinta Pero estos Son los que yo uso Están muy buenos Muy prácticos Ahorita vamos A quitarle Aquí tiene Una cubierta De aluminio Así que quitarla Para ponerla Aquí Ya está secando Proceder en consecuencia No deben de poner El armatoz Este y el celular Para que se grave Voy a tener que Poner una Un tripié Bueno Todavía no Todavía no se está bien Ya Ya se ve ahí Que está Fraguando Si están de decir No lo que pasa Es que esta Cámara Tiene poco Que la compré No tiene Ni un mes Yo creo Y pues Para mí Sería muy Pues Algo Lamentable Verdad Que Que a la primera Dos Tres Tiempos De parquearla Ya Dale Poner la otra Que tengo acá Pero pues Nosotros ahorita Como es la situación Debemos de Debemos de cuidar Bien nuestro dinero Y pues Tratar de Que las cosas Nos sirvan lo más Posible Y Y no gastar demasiado Gastar lo más Lo que es tu mente Bueno Entonces ahorita ya voy a poner el parque Voy a hacer una pequeña pausa Bueno ya puse el parque Yo con esta Con esta llave pelica Que tengo aquí Que es una pelica Miniatura Pues ni tan miniatura Porque mide Como unos 15 centímetros De largo Pero es regulable Aquí ven ustedes Creo que es como Tres cuartos de pulgada Pero ahí puede uno A Ajustarla Al tornillo O la cabeza De tu red Que uno Que uno Que uno quiera aflojar O apretar Ven Entonces es la Es la ventaja De tener una pelica Ahí en su En su Bolsa de herramientas De los que traigan Bicicleta Y le digo Para mi es más práctico La rodada 24 Porque es más fácil De desmontar Y más fácil De montar ¿Por qué? Porque No necesitas Este A veces no se requieren De estas De estas Palanquitas Para sacar la cámara Ni para ponerla No más que yo las uso Pues para agilizar Un poco más el proceso Pero en realidad No se necesitan Con la rodada 24 Noten así Con la rodada 26 Que es más ajustada Y a veces batalla uno Mucho para desmontarle Tienes que usar Estos artilugios Para poder desmontar La llanta Y desmontar La cámara también Bueno Ahorita vamos a A checar Que no tenga fugas Miren Con la Con la Con una de las Las superficies Así que tenga Curvita Le van a Ustedes aplanando aquí Para que Haga presión Hacia abajo Y el parche Se adhiera más A la superficie De la cámara Entonces Le van a ustedes Haciendo así Así la aplanan Y por ser posible Se apoyan Sobre una superficie dura Y le van aplanando Para que quede Más fijo A la cámara Y Y sea más resistencia Y el parche Sea más duradero El parche No No se despega Tan fácilmente Y le dure más La reparación Una vez que Ya haya puesto El parche Hay que poner Otra vez El lugar donde Lo parchearon Aquí en el agua Para que vean Que no Que no tenga fuga Ya se ve No tiene fuga Entonces Ahí ya Ya nos damos cuenta De que Se llovía en el parche ¿Verdad? Ahí está sumergido Bueno Lo quitamos Y lo dejamos A secar un poco Al sol Aquí lo vamos a poner Que se seque Para que no esté Mojada Que no esté mojada La cámara Cuando la montemos Y de ese modo Pues evitar Que se luya Porque el agua El agua luye La cámara Y se hace más Más quebradiza Y pues Es más fácil De por sí Es de mala calidad Y así Este Con agua Se luye más Y pues Se raja Y se echa a perder Entonces Lo que queremos Es optimizar El gasto que hacemos Que nos dure El tiempo máximo posible Y pues Esas son las sugerencias Que yo les digo Para que ustedes Este Gasten Gasten Un Tengan un gasto Controlado De su manutención De su bicicleta Ya sea 24 26 29 Yo uso La 24 Porque es más práctica A las personas Como yo Que ya somos ancianos A nosotros Este Nos facilita mejor Y subirnos A una bici De 24 pulgadas De rodado A otra De 29 Porque es más alta Y aparentemente Pues es más fácil De maniobrar Para nosotros Los que estamos rucos Esa es La ventaja De la rodada 24 Al menos Es lo que yo pienso Bueno Aquí pues Una breve Vista De mis matas Que tengo aquí Aquí tengo una cebolla Cultivada Es un rabito de cebolla Que le puse aquí Y ahí está creciendo Junto con este encino Esta nada Yo pienso que es espinaca Pero a veces De que se da Pero yo a veces Le doy su llegue Que sabe a espinaca Y le doy Me como la espinaca Bueno miren Aquí esa es una palma Washingtonia Robusta Que ya está Como de medio metro Este es un ním Y aquí tengo El orégano Orejón Orégano Orejón Y por acá Tenemos Un almacigo De un De un árbol Que parece Framboyán Pero no es Framboyán Después se los voy a presentar A ver que es aquí Es el primero que nació Y va creciendo Bueno seguimos con la llanta Voy a hacer una breve pausa Yo estoy seguro Que muchos de ustedes Han de pensar Que andar en carro Es mucho más cómodo Y más seguro Que andar en bicicleta Es cierto Seguramente es cierto Andar en un mueble En un carro Es mucho más Más cómodo Más este Más práctico Para muchos Y pues andar en bicicleta A lo mejor Dices de ejercicio Sudas Y cosas de esas Pero pues Yo pienso que A lo largo La economía A veces En estas En estas épocas actuales Es lo que más cuenta Miren ahorita Estoy poniendo ya La llanta Y ven como La estoy poniendo Así Sin mucho esfuerzo Bueno Aquí como estoy Con una sola mano Estoy batallando Pero se puede poner Muy bien Acá ven Ahí va Ven Ya la metí ¿Tienes? Ya la metí Es un poco difícil Porque es con una sola mano Pero ya está metida La llanta En el ring Aquí pues Hay que checar Que la válvula Este Este bien puesta Porque si la dejan Así por un lado Inclinada Pues van a batallar Porque Va a quedar mal ajustada Y entonces Es posible que Tengan problemas A la hora de inflarla Como quiera Aquí tienen una tuerquita Que le vamos a poner Esta tuerca Es como Impide que la válvula Se vaya hacia adentro De la llanta Y entonces Este Se batalla Para inflarla Pero ahí va Si les decía Entonces Yo sé que Muchos dirían Ay que Por andar en invisible Andas ahí cansándote Y andas ahí batallando Y esto y lo otro Pero ustedes saben Lo que cuesta Que le reparen La llanta de un carro Ahorita Bajita la mano Anda en 100 pesos A la regada De una llanta O más Si no anda en 100 Por ahí anda Pues y ustedes Esto lo pueden hacer En su casa Esto les puede costar Nomás un rato De su tiempo Y ya ustedes La arreglan Y no No tienen que pagar A veces Ustedes le pagan A un vulcanizador Y las llantas Bueno hay vulcanizadores Buenos Y hay malos Pero a veces No quedan bien Tienen que dar Dos tres vueltas Y una vez Ya que está todo aquí Ustedes deben de checar Que los conos Que no estén Muy apretados Y que no estén Muy flojos Aquí se siente el juego Si está muy Muy flojo Pues hay que apretarlo Y si está Muy apretado Hay que aflojarlo Para que ustedes No tengan mucho esfuerzo Al ir Dándole a la bicicleta Bueno Esto es un gran De rasgos Lo que es cambiar O parchear Una bicicleta Entonces este Les sugiero Que si ustedes Tienen una bicicleta Tengan su kit De herramientas Para que ustedes Hagan ese trabajo Y se ahorren La ida Con un mecánico De bicicletas Bueno El que no quiera batallar Pues puede ir Y que tenga dinero Pues hágalo Pero es mejor Porque si ustedes Economizan Y aparte pues Hacen algo De provecho Y en los 20 pesos 25 pesos Que le iban a dar Al señor Que arregla las bicicletas Pues lo pueden utilizar En otra cosa Ahora Ahora que En lo más Préctico Es llevarla Con el mecánico Pero a veces Cuando a uno Se le poncha La bicicleta En un rancho O en un lugar Apartado Y no tienes A la mano Un taller de bicicletas Pues tienes que hacerlo Ahí O si no Te tienes que ir rodando El problema Cuando te llevas La bicicleta Rodando Y tiene una Pinchadura Si el clavo O la espina Penetra La cámara Doblemente Es doble trabajo Y se te estropea más Bueno Es cuestión de enfoque Como les digo Entonces Cuídense mucho Yo soy Le Piquin El que no esté Suscrito al canal Pues le invito Que se suscriban Yo trataré De hacer videos Para entretenerlos Y algunas cosas Que pueda compartir Que les sirva Pues ese es mi objetivo Y pues Sin más por el momento Pues les deseo Que estén muy bien Que tengan Feliz martes Creo que es martes hoy Y hasta la próxima Chao Un abrazo para todos